hola juego amigos cómo están hoy tenemos a nada más y nada menos que a los grandiosos power rangers yo soy hugo y comenzamos pues bien juego amigos hoy tenemos una línea increíble que son los power rangers ya son todos unos clásicos hasbro ha tomado esta licencia con unas figuras que en lo personal me han gustado muchísimo desde el diseño del empaque los colores todo lo han manejado yo creo que de una manera muy muy bien entonces vamos a comenzar con lo que nos interesa ver qué tal están estas figuras y vamos a comenzar con la famosísima pink ranger vean el empaque me encanta el contraste del color son muy llamativos los colores que tienen la caja muy simple muy sencilla y tiene mucha elegancia de los cantos nos dice a qué serie pertenece y pues vamos a abrir a la pink ranger pues vean qué padre está la escultura la escultura está muy bien es una copia bien tal cual a la serie de televisión en qué padre está la articulación está excelente para darle todavía más dinamismo a estas poses que tienen los power rangers muy características como de artes marciales y está muy bien el plástico se siente muy sólido muy agradable al pack tiene como una textura muy especial tiene todo el punch de los años 90 la falda viene en este plástico muy suave para que nos va a permitir poder hacer estas posiciones súper acrobáticas y vamos a los accesorios tiene su blaster está súper bien detallado quizás un poquitín de pintura por ahí les hubiera quedado mejor y lo que me encanta es que le puedes guardar aquí perfectamente nos incluye el rostro de la pink ranger se ve muy bien vean qué bonita se vean tiene hasta los aretes la pintura el esculpido está muy muy real trae su arco la flecha esta flecha se la tengo por aquí aquí tiene ya la flecha está lanzando y también incluye un juego de manos extra está padrísima qué bonita pieza qué bonita figura se sacaron un 10 con esta línea de power ranger ahora vamos a ver que nada más y nada menos que a magna defender vean el arte se me hace muy estético a la hora de rotarle que que se vea el rostro del personaje está genial ya no puedo aguantar las ganas para ver qué tal está magna defender está muy padre en la sencillez de y el estilo del casco está muy bien la pintura está muy bien colocada me gusta el contraste que le están dando a los cascos que son más brillantes y con el mate del plástico del traje hace que luzca muchísimo me gusta mucho esta articulación que tiene en la armadura que nos va a poder permitirle darle poses super heroicas si a la hora de levantar un poco más de esto pues si rompe un poquito la estética de la figura pero está súper bien como juguete está increíble la articulación de cintura que vendría separada está arriba y una articulación que vendría a ser la abdominal viene abajo donde involucra un poco más la cintura es por eso que aquí se ve hace como un extraño en la línea del cinturón y si lo queremos enderezar tenemos que flexionar demasiado la pieza hacia atrás el cinturón viene pegado justo de un lado siento que le faltó un poco más de textura comparada con toda la figura se nota perfectamente cada pieza de la armadura tienen distintas texturas como pueden apreciar la capa es un plástico no está tan suave pero pues si permite que puedan jugar con la pieza está en dos tonos negro y rojo y vamos a ver ahora los accesorios queda muy bien con la espada ya colocada entonces ya la tenemos en versión blaster queda súper bien tenemos el par de manos entonces ya tenemos aquí a magna defender un diseño moderno y retro a la vez la verdad me encanta esta línea está súper súper padre ya hemos platicado todas las articulaciones que tienen vean no sé